¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en mi vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho me pica a la espalda? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en mi vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho me pica a la espalda? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Hay lo que pasa que eres nociosa, eres mi moza Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Hay lo que pasa que eres nociosa, eres mi moza Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué pasa a la gente que mucho se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho grifiquen a la espalda? ¿Qué pasa a la gente que mucho se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho grifiquen a la espalda? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Hay lo que pasa que eres nociosa, eres mi moza Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Hay lo que pasa que eres nociosa, eres mi moza Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarán, con el agua te molerán Pero por lo deseosa, tu marido perderá Los pelos te jalarán, con el agua te molerán Pero por mi mosa, tu marido perderá Los pelos te jalarán, con el agua te molerán Pero por lo deseosa, tu marido perderá Los pelos te jalarán, con el agua te molerán Pero por mi mosa, tu marido perderá